Mejía, buscan maquillar fracaso del régimen en materia económica El coordinador político encargado de voluntad popular y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Andrés Mejía, aseguró que la nueva reconversión monetaria y el paquetazo rojo anunciado por Nicolás Maduro son medidas que buscan maquillar el fracaso del régimen en materia económica y monetaria. Son medidas que no resuelven la inflación. En el mejor de los casos, la implementación de un nuevo como monetario resolverá el problema del efectivo durante un corto plazo, pero volverá a agravarse. Esta es una medida tiene un costo importante para la nación, pero aún así, si fuese necesario, lo están haciendo mal porque no ha habido información ni una campaña intensa y pedagógica. No es tan sencillo como simplemente quitar los cinco ceros, aseguró que la dictadura se niega a crear billetes de mayor denominación porque reconocería la devaluación de la moneda. Además, insistió en que se debe recobrar la confianza de inversión en el país por parte de las empresas nacionales e internacionales. Desde la Comisión de Finanzas de la ANS se propuso la ampliación del cono monetario actual para que los billetes siguieran circulando y, en tal caso, agregar los de mayor denominación. Aquí el problema es de producción y de confianza. Necesitamos que las compañías nacionales e internacional inviertan con la certeza de que no van a perder. Tiene que haber un respeto a la Constitución, y Maduro no lo hace porque sabe que tendría que someterse a los controles que están ahí establecidos. Ellos están atrapados en su propia lógica dominante y totalitaria. Mejía reiteró que desde el Parlamento venezolano y desde Voluntad Popular se han debatido proyectos para amilanar la grave crisis económica, social y política que atraviesan los venezolanos. Hemos debatido sobre la Ley de Producción Nacional y expusimos también la Venezuela Energética, una propuesta de nuestro líder Leopoldo López que busca recuperar la industria petrolera. Además, hemos pedido la ayuda internacional, que está ahí, pero que el régimen se niega a recibirla porque simplemente no le interesa el bienestar de los ciudadanos que día a día padecen por su incompetencia. NPVPO's Voluntad Popular Asamblea Nacional de Venezuela Juan Andrés Mejía Política ¡Gracias!